...para Juan Guillermo, a cuadrado, cuadrado para levantar, pierdo el chato, que a costo viene, va a tratar, y no le pega el Airo, gol de Colombia! ¡Gol! 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 ¿Cómo le pegaste a esa pelota? ¡A ver, Mariano! ¡Llevarán al cintro! ¡Cabezazo! ¡Qué golazo de Haití! Guerrier. ¡Gol! ¡De Haití! Entró insostenido, cual más que el bolista, Guerrier. Y con el parietal izquierdo, empalma un remate de cabeza que va al fondo de la red. ¡Qué gol sobre el minuto 34! ¡Uno tiene Colombia! ¡Uno tiene el equipo de Haití, Tocayo! Se le zapó a Sebastián Pérez, que era el hombre que lo tenía que controlar. Le amaga para un lado y le sale para el otro. Y viene al encuentro de la pelota, el primer sector libre de marca, para meter el testarazo. Que empareja el partido en un instante en que Colombia había vuelto a reñir con el balón. Sí, pero lo habíamos dicho justo antes de la jugada de pelota parada. O sea, había fallado... Si fue Marlos, abre por derecha, queda para... Leiro Moreno viene cuadrado, Juan Guillermo, gol de Colombia. ¡Gol! 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 ¡Gol!